El Ministerio de Salud en su informe de ese martes reporta que solo un nicaragüense falleció a causa del COVID-19. El reporte también muestra una baja de casos con 54 contagios en estos últimos siete días. Xochitl Mendoza nos amplía. 54 casos de COVID-19 fueron reportados en la última semana, refleja el informe semanal presentado por el Ministerio de Salud, en el que también añaden que en este mismo lapso de tiempo, 46 personas que estaban bajo vigilancia han cumplido el periodo establecido. Hacen énfasis que desde el primer caso registrado en marzo pasado, se han atendido y dado seguimiento responsable a 4.671 personas. Estas mismas con frecuencia han tenido padecimientos asociados a hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Aunque el dato total de los muertos por esta causa es omitido en el documento, sí señalan que 4.456 personas se han recuperado de COVID-19. Xochitl Mendoza, Acción 10